Además de observar que no se aplique el impuesto del PP, Cotrans y la reducción del IVA, los miembros de la Defensoría del Consumidor supervisaron que los consumidores perciban la Ley Especial Transitoria para fijar precios máximos de los combustibles. El decreto aprobado el día de ayer por la Asamblea Legislativa establece justamente la obligación de parte de todos los importadores y distribuidores de combustible de trasladar los precios a las estaciones de servicios y otros puntos de venta autorizados. Según el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, los consumidores estarían obteniendo una disminución de 80 centavos en el precio de la gasolina especial, 76 centavos en la gasolina regular y 87 centavos en el diésel. Para recibirlo, las personas deben utilizar el autoservicio. Por eso es importante que la población al momento de comprar combustible le preste atención a estos temas. Ustedes podrán ver que este día nuestros equipos estarán verificando a nivel nacional en todas las gasolineras. Esa es la meta que nosotros tenemos. Las distribuidoras que no apliquen las reducciones podrían recibir una sanción que oscila entre los 10 mil y 100 mil dólares. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.